Bueno, tenemos la posibilidad de estar en la localidad de tránsito y la posibilidad de la entrevista, ¿no? Que por ahí siempre la gente de Arroyito Ciudad realiza en distintos aspectos, áreas, en lo político, deportivo, social. Siempre tratamos de estar en todo. Y en este caso estamos con la señora intendenta, ¿no? Con la doctora Elisa Belén Carrizo. Y principalmente, charlar un poco. Uno dice que parece que falta tan poco para el 12 de mayo y algunos dicen que falta mucho, pero falta poco. Pero siempre notamos en usted que no es que diga que no piensa en el 12 de mayo, sino que piensa que acá hay que seguir trabajando y esperar el 12 de mayo, ¿no? Sí. Y sí, buenos días a todos. Nosotros estamos en gestión, continuamos trabajando porque hay muchas cosas por hacer. Y el 12 de mayo va a llegar por sí solo. Tenemos expectativas, por supuesto, porque no solamente que vamos solos, sino vamos con el gobierno provincial. Así como ellos nos apoyan, nosotros queremos apoyar al gobierno porque tenemos confianza en él y que nos ha brindado desde apoyo logístico, apoyo emocional y también apoyo económico que para un pueblo, para el crecimiento del pueblo y desarrollo, necesitamos de un gran aval. A veces los pueblos solos no pueden progresar. Entonces, por eso estoy agradecida de nuestro gobernador, Juan Esquiaretti, que siempre pensó en tránsito, ¿no? Digo, doctora, desde aquel primer día que les toca asumir y ya había que inmediatamente tomar medidas y empezar a trabajar, Aloy, uno por ahí no se está satisfecho porque la conozco y por ahí la escuchamos y sabemos que siempre se quiere un poco más. Pero digamos, ¿qué análisis hace de lo que, desde cuando usted empezó, Aloy? Bueno, es muy distinta la situación de hace tres años y medio cuando tomamos este gobierno. Fue un gran desafío. Al principio fue difícil porque la administración pública, primero que fue sorpresa encontrarme con tantas cosas que le hemos ido resolviendo y volver a crear confianza principalmente con los proveedores del municipio porque sin los proveedores no podemos hacer nada. Entonces, y es otro momento porque en este momento no tenemos deudas. El 4 de abril fue el último cheque que le dimos a Sadaí, que teníamos un juicio con Sadaí. Así que de eso ya saldamos las deudas reales que fueron las deudas heredadas. Pero de ahí en más, ahora por eso estoy tranquila. Todos los viernes aquí se paga a los proveedores, a los profesionales que correspondan, a todo el mundo. Entonces, porque hay una organización administrativa que a lo mejor la gente lo desconoce, pero el que viene a cobrar sabe que acá nunca falta el viernes, se va con un pago. Otra de las cuestiones que es, hemos crecido muchísimo, como te decía la administración, ya no hay tanto papelerío, que la idea real y próxima va a ser digitalizar todo, desde las áreas, todas las áreas, para que nos manejemos de una forma tecnológica y no haya tanto caminar de gente, ciudadanos, pidiendo cosas que lo podemos resolver, ya sea por internet o con un CBU de una cuenta bancaria, una transferencia bancaria, que eso ya lo estamos haciendo, que bueno, que descomprime muchísimo la gente. Pero administrativamente estamos bien y fue un antes y un después y hemos crecido muchísimo. Yo como intendenta nunca lo había sido, como todos lo saben, pero es una actividad rara, pero a la vez deliciosa y satisfactoria, porque dándole solución a la gente realmente te llena de energías para continuar. Y personalmente estoy detrás de cada inauguración, o sea, tenemos un proyecto y quiero inaugurar, inaugurar, y para inaugurar lleva un contexto de situaciones, de organización, de que los expedientes salgan, de que no se detengan los expedientes, pero eso es la organización, que cada uno de los chicos tiene su tarea y la cumple. Por eso también mis felicitaciones para toda la administración pública que tenemos en este municipio, porque han acatado la idea de este ejecutivo que quiere orden, nada más que orden, ¿no? Si bien es cierto que cuando usted se decidió por esto de ser funcionaria, ¿cómo hizo para que fuera compatible o cuánto tiempo le llevó para que fuera compatible la profesión suya con esto de ser funcionaria? Porque las dos cosas son full time, ¿no? Sí, seguramente. Yo soy médica anestesióloga, soy full time, como vos decís, porque a cualquier hora me llaman, le estoy hablando, estoy sentada con mi familia almorzando un domingo y me tengo que ir. A veces me dicen lo de mi familia, pero manda tu compañero. No, no, la responsabilidad es mía. Uno ya tiene incorporado eso. Y de última la familia te lo comprende, es mi tarea. Y con respecto al intendente también, el intendente es intendente todas las horas, si hay algún problema, estamos en ese problema, sea cual fuere. Pero también acá, por una cuestión de organización, para mis compañeros y respeto a los empleos públicos, acá el municipio se abre una hora y se cierra otra hora. Se cumple la función administrativa y se trata de resolver todo en esas horas. Porque detrás de esto, cada uno de ellos tiene una familia, tiene un compromiso aparte que fuera del municipio que cumplir. Nosotros los ejecutivos estamos en todo, caminamos por la calle o andamos y vemos si hay algún problema o algún gris, o que los vecinos nos dicen, lo resolvemos en el momento, sea cualquier hora del día. Pero lo que vos me hablabas de compatibilizar es una cuestión de organización. Mirá, en mi profesión, el que primero tiene que llegar es el anestesiólogo, sino no se hace nada y el último que se va también es el anestesiólogo. Entonces, me pasa que es una cuestión de organización, como digo. Yo a la mañana muy temprano hago anestesia, después hago función pública y después sigo haciendo anestesia. Y es una cuestión de que todos me comprenden porque en realidad lo hago con pasión, con amor, más que pasión, con amor. Porque creo que la pasión a veces no te deja verte en ceguese la pasión. Y en esto, en la función pública, no tenés que ser tan apasionada. Tenés que ser coherente, mirar lo que hacemos bien y tratar de involucrar a todos para hacer el bien, no solamente digitar ayudas, sino que sean muchos los que se beneficien, pero para el bien, para que culturalmente crezcamos también. Bueno, de eso se trata. Después, otra de las cuestiones tiene que ver, indudablemente, más allá como funcionaria. Porque digo, a ver, uno dice el respaldo de la gente que trabaja en el municipio. Alguien puede decir, bueno, para eso se les paga. Pero se crea, creo que un vínculo de responsabilidades que bajan desde usted como intendente y que cada uno interpreta qué es lo que se tiene que hacer y lo hace de la mejor manera posible. Sin duda, es más o menos como en la familia. O sea, el hijo termina siendo como son los padres, porque uno lo mama. Y en la actividad pública también pasa lo mismo. Si yo tengo gente para abajo, trato de yo bajarme al lado de ellos y hacerles ver de que su trabajo es tan bueno y es tan respetable, pero hay que ser amable, hay que dejarse amar por el vecino. Si yo hago bien mi trabajo, le tengo que devolver a la sociedad por haberme dado este trabajo. El empleado público tiene un miramiento como el que tengo yo. ¿Qué? Es el mismo. O sea, yo voy a pasar por esta institución, van a venir otros, pero los empleados van a seguir siendo empleados. Y también pasa por una cuestión de autoestima. Yo tengo que ser productiva. Yo siempre les digo a los chicos, de una forma respetuosa, de que ellos para pasarla bien en la vida pública o en su trabajo, tienen que autorrespetarse. Y autorrespetarse es ser productivo, proactivo en su trabajo. A veces uno pasa situaciones que tengo poco trabajo y veo que mi compañera tiene mucho trabajo y bueno, seamos solidarios entre nosotros, porque puede pasar lo mismo, puede ser al revés, digo. Entonces, creo que ellos también ven que el buen trato que nosotros le damos, nos lo demuestran. Es mutuo. Tenemos mucho para crecer, porque el Ejecutivo tiene que también demostrarle a los compañeros que todo, o sea, que el éxito nuestro de nuestra gestión es por ellos. Sí, sí. Es por ellos. Y se los agradezco públicamente, porque sin los empleos municipales no sería nada tránsito. Como te digo, nosotros estamos de paso, digitamos, pero ellos hacen bien las cosas porque nosotros damos bien el mensaje para que hagan bien las cosas. Podríamos preguntarle cómo es un día suyo, ¿no? Pero creo que ya hemos anticipado, porque dentro de lo profesional y lo que tiene que ser como funcionaria, es un día que uno por ahí termina diciendo y tendría que tener un par de horas más, ¿no? Sí. Y un día mío, por ejemplo, un día mío, como te dije, largo con cirugías, llego a casa a las 8 de la mañana, 8 y media, me pego una ducha y vengo aquí, porque tengo que venir con otro semblante. Imagínate que el gorro, el quirófano, ambos y todo eso que nadie te conoce, acá ya es otra situación. Y empezamos a resolver cosas con las áreas, me junto con mi secretaria privada, que es la que me pasa absolutamente todo. Converso con distintos chicos que, depende de las áreas, tienen que conversar para resolver temas. Lo más fuerte que tenemos es el secretario de Obras Públicas, que se encarga de todas las inauguraciones, de todas las obras. Lo tengo Ariel Bordel, que se encarga de comunicación, porque si una gestión sin su comunicación no podría ser, no, de qué sirve si no comunicamos lo que hacemos. Y de paso, es como una cadena, o sea, yo para que esa área funcione, yo tengo que hacer cosas para que se comuniquen. Sí, sí. Y así, ¿no? Bueno, y así todas las áreas, desde el dispensario a la cuna. Yo siempre digo, cuando tomé esta responsabilidad, no quiero solamente una gestión de obras. Hay mucho detrás de esto, desde planes sociales, planes que soportan a distintas áreas, distintas situaciones de vida de las personas, como por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene la gente de esa la cuna. Los niños que van a esa la cuna no van solamente a una guardería. Che, te dejo el chico, toma el chico, cuídamelo. No es así. Va mucho más allá. Hay un equipo interdisciplinario que se está fijando si está bien alimentado, si tiene buen desarrollo, no solamente de aprendizaje, sino emocional. Si hay un problema en emociones, si hay un problema en emociones, nos fijamos que el equipo interdisciplinario, que sería a través de la trabajadora social y del psicólogo, aborde la familia de esa gente, qué le está pasando a esa familia. Si no tiene qué comer o no tiene trabajo, lo ponemos en trabajo digno tránsito, que es el principio de sacarlos de esa vulnerabilidad. Ahora, ese trabajo digno tránsito, estoy realmente orgullosa porque nos dio una sensación de que la gente se autovalore. A veces los vecinos, ahora que estoy caminando los domicilios, me dicen, fíjate que esa persona está mucho tiempo parada en la calle, o no barre, no le dejan como un billar el cordón puneta. Y yo les explico, esa gente hasta hace un tiempo dormía hasta las 12, 11, no sabía qué hacer con su dinero. Por lo menos el primer paso que está dando es cumplir horario. Vos cuando necesitas que alguien trabaje, sepa cumplimentar un horario, sea disciplinado. Entonces, todo eso es el principio. Después les vamos a ir exigiendo de acuerdo cómo vaya avanzando, que nosotros sabemos cómo va avanzando. Entonces, los dejé tranquilos porque no estamos solamente, che, vení, trabajá, hace esto y si no te dejo sin trabajo. No, porque la misión nuestra de Estado es que esa gente se valore y sea buen vecino. Sí, es como una autocapacitación. No, es una autocapacitación, exactamente. Entonces, esto es un proceso. Hemos avanzado también en Villa del Tránsito con estos mismos casos. Incorporamos una maestra que hace la vez de psicopedagoga, dándole herramienta a los niños que no hacen bien su tarea o que necesiten un apoyo, y incorporando el dibujo, porque el dibujo, la pintura, el dibujo, la música, despierta los corazones. Entonces, también ellos pueden expresarse a través de un dibujo. En realidad, el mundo de la autoestima es el mundo de la escucha. Vos vas a crecer la vida si la gente te escucha. Si no tenés quien nadie te escuche, vas a entrar en un pozo alguna vez depresivo que si estás tan vulnerable, te pueden agarrar las adicciones, que eso es lo que no queremos. Es otro de los temas también que hay que abordar y mucho, ¿no? Sí, estamos en eso. Mira, ayer tuvimos una capacitación que vino gente de Córdoba, que se llama Belarrac, que es la red de adicciones de la provincia de Córdoba, y está pensada en la prevención, ¿no? Porque el adicto es un adicto, va a ser toda la vida, es como el diabético. Sí. Podemos controlarlo, podemos ayudarle, que también estamos en eso. Pero, en realidad, yo tengo que ver dónde está el semillero. Por eso abordamos, vinieron los jóvenes del PROA, se juntaron con los jóvenes del Miguel Cane, con los dos secundarios, y le dieron acá en el auditorio una capacitación que se llama de motivación de autoestima. O sea, prepararlo el joven a que forme su carácter para decir no, esto no, esto me conviene, no me conviene, cómo yo, qué espero de la vida, y todo pasa por la escucha también. El joven es vulnerable porque los padres no los escuchamos. Sí. Hay mucha democracia en las familias ahora, y eso ocurre, que no tiene que haber democracia. La formación tan delicada y frágil que tiene el adolescente es desde los 9 años hasta los 18, y hay adolescencias tardías también que se llegan hasta los 25, aunque no lo creas, necesita sí o sí del límite que le dé, ya sea la figura paterno-materna que se ocupe cualquiera. A veces, vos fíjate que las madres solteras tienen hijos mejores formados que no cuando está el papá y la mamá, porque cumplen las dos funciones. Entonces, y si no tenés en la diaria que el papá te dice una cosa y la mamá sale del otro o al revés, entonces el niño no sale para donde dispara, pero hay que continuar con el límite, y el límite uno cree que el hijo, porque hablando mal y pronto, tienen sus malas palabras, te putean, perdón, los niños, a los jóvenes, a los padres, los hacen sentir mal por lo que le dicen, pero yo le digo a los padres, no se arrepientan, ustedes sigan metiéndole límite a los chicos, porque eso es que el joven está queriendo del padre, el padre no se tiene que callar jamás, porque el padre que no es jodido adentro de la casa, después ese niño se va. El chico tiene que saber que cuando sale de casa tiene que tener un temor, che, mi papá, mi papá, ¿qué va a decir mi papá, mi mamá? Porque si sale así lai, que nadie le va a decir nada, porque ya la cayó la madre en la primera instancia. Así va por la vida. Así va por la vida. Entonces, bueno, de eso se trata, no solamente tenemos un gobierno de obras, sino un gobierno que pensamos en la educación, en la formación, en el respeto, lo que hicimos con el medio ambiente, es una gran obra. La concientización de poder cuidar nuestro planeta, desde el agua hasta las verduras, la tierra, las plantas, respetar el otoño, respetar la primavera, respetar lo que Dios nos dio. Porque si no el ciclo ecológico, el ecosistema, no cumple bien su función y ocurre lo que ya tenemos, o demasiadas lluvias, o demasiados calores. Es culpa del hombre. La tala, o sea, a veces nos molesta las flores, las plantas, y si uno decapita un árbol, lo poda totalmente. Usted tiene que pensar que ese árbol, para crecer hasta enero, o ya cuando vienen los calores, en noviembre, necesita desarrollarse y no alcanza una gran copa. Y tiene muchos beneficios la copa un árbol en las casas. Ahora vamos a implementar que las personas tienen que tener por lo menos dos árboles al frente de sus viviendas, de sus viviendas para regarlos, para cuidarlos. Lo vamos a hacer a través de las escuelas. Y también vamos, la última etapa de todo lo que reciclamos, que la última etapa es trabajar con lo orgánico. Que lo orgánico es, vamos a hacer compost en los domicilios de los cuales le vamos a dar una licencia ambiental. Y van a tener un rédito, eso es lo que cumplan bien con el compost. Que para ser cortita, les comento, les anticipo, el compost es fertilizar la tierra de la cual todo lo que es orgánico, o sea, la cáscara de huevo, lo que tiene vida en realidad, la cáscara de huevo, lo que te sobra de las verduras cuando cocinamos las mujeres, en vez de tirarlo a la basura, lo tiramos en un metro cuadrado de tu patio y eso genera fertilización de suelo a través de las lombrices y muchas cosas más que después en este año vamos a aprender, de la cual íbamos a dar licencia desde el municipio para fomentar eso. En realidad empezamos, este gobierno empezó yendo al basural con un camión que los chicos levantaban hasta seis veces iban, o sea, seis camiones a la semana y ahora van dos y media. Hemos reciclado el 45%, o sea, la concientización de la gente hizo que vale la pena reciclar, vale la pena porque estamos, imagínense, todo lo que reciclamos, el cartón, el terropor, el plástico, todo eso lo vendemos y vuelve y gracias a eso tenemos mano de obra en el corralón formando y haciendo cubos para venderlo, ¿no? Bueno, estamos detrás de un vertedero municipal que se apropie porque en este momento lo alquilamos, que todo eso del reciclado va a ir para allá, estamos detrás de que próximamente tengamos cloacas, ya tenemos adjudicado el terreno, falta la firma del gobernador para que se pueda hacer la obra, eso es lo que nos queda pendiente, no, en mi gestión terminando los cuatro años tenemos que cumplir con la playa de camiones, que la playa de camiones la vamos a hacer en este año, no se hizo en su momento porque el dinero que teníamos previsto para eso lo terminamos el salón comunitario que quedó bellísimo que invito a la gente que todavía no ha ido bueno, puede ir ahora el 30 de abril el 30 de abril festejamos el día del trabajador así que pueden ir ahí y verlo porque quedó muy lindo muy buena refrigeración y se le cambió todo lo de arriba no es que dejamos las chapas se le cambiaron las chapas el cielo raso el escenario quedó bellísimo la pintura bueno, en la segunda etapa vamos a hacer la parte digamos de servicio que todavía falta bueno, son muchas cosas por hacer que siempre nos manejamos por etapas continuamos con pavimento cordón cuneta bueno, hicimos una parte de adoquinado bueno, son tantas cosas el dispensario es un ante y un después después vamos a continuar con el dispensario para mejorar la atención no mejorar la atención que tengamos guardias 24 horas de médicos que vamos a empezar con los médicos locales que ya los hablé a los dos para que sean atendidos y no se vayan en rollito por una garganta roja está la ambulancia para la emergencia pero por una garganta roja no quiero que se vayan por supuesto que estoy hablando de gente vulnerable gente que no tenga mutual eso ya está arreglado tenemos algo muy bueno los servicios del dispensario tenemos el equipo Rayos Digital que para nosotros es un honor que nos haya regalado el ministro Fortuna en su momento o sea siempre inaugurando avanzamos también con la parte de kinesiología ahora en mayo va a empezar la fonaudiología la fonaudióloga que está atendiendo esa lacuna pero se va a expandir el dispensario para hacer los estudios de oído que también la gente pide bueno todo eso es cuestión de avanzar ya nos está quedando chico y también te quiero contar ya que toqué el tema del dispensario en el centro del pueblo ahí en el área del polo educativo que tenemos está lo que la ex intendente anterior proyectó una terminal majestuosa y enorme que bueno que quedó a un 40% de obra de la cual nosotros presentamos en el ministerio de gobierno un proyecto que nos aprobaran lo que pasa que falta el dinero para hacer esto como hay tantas cosas por hacer nos aprobaron para que en la planta baja sea el destacamento policial en el primer piso sea el juzgado de paz y detrás va a ser el dispensario se vamos a traer todo va a ser un centro cívico se va a concentrar aquí en el centro porque también cuando llueve la gente no puede llegar fácilmente al dispensario ese lugar le vamos a dar otro destino después vamos a pensar bien para qué pero por el momento es eso que eso es a continuación de la próxima gestión si así sucediera si digo por ahí una expresión muy propia por lo que uno ve por lo que uno ha visto para seguir creciendo en este caso tránsito indudablemente cuatro años más ¿no? eso uno lo plantea desde este punto de vista quedan por lo que usted tiene en mente quedan muchas cosas todavía para seguir haciendo muchas cosas se han hecho digo a ver no es una cuestión de que se digan las cosas que se han hecho sino es una cuestión de ver lo que se ha hecho ¿no? porque creo que también pasa por ahí ¿no? que todo lo que Eutenos describe es todo lo que se ve sí son los resultados son los resultados ¿no? de gestiones de lo que tiene que ver con la gestión propia del municipio lo que tiene que ver con gestiones que se hacen a nivel provincial a nivel nacional digo todo vale acá para que realmente sea en beneficio de toda la gente de la localidad sí yo ¿qué te puedo decir? soy una persona que me relaciono mucho o sea no podría hacer esto si no estuviera no estuviera bien relacionada sí un gobernante tiene que sí o sí ir por ese camino para que te ayuden porque no en la vida solo no el mundo individualista no va para ningún lado necesitamos por eso el equipo es tan válido para mí en la gestión que sin mi equipo de trabajo esto no puede no hubiese tenido estos hermosos resultados y así mismo haciendo equipo con el gobierno provincial para pedir haciendo equipo hasta con el gobierno nacional mira lo único que pude lograr del gobierno nacional que fue en el año y medio de mi gestión fue la máquina de hacer documentos años la gente de tránsito tenía que viajar a otros lados para hacerse el documento y el pasaporte lo he vivido lo he vivido es más mi documento está hecho en otro pueblo cosas como un antes y un después por eso no quiero que la gente piense en volver atrás hay que renovarlo para eso está la democracia la democracia nos da la oportunidad de que la gente no perdure en el poder que se envicie en el poder nosotros tenemos un tiempo y una visión que sin duda con todo lo que teníamos por hacer para mi pueblo cuatro años es poco por eso es que yo me estoy postulando otros cuatro años más que la ley ya no puedo hacer más después de la forma que que también lo que te puedo decir algo que me emocionó como intendente y como personalmente es haber abierto las puertas de un centro educativo eso es crecimiento el pueblo crece acá el registro civil cada vez hay más nacimiento ¿no? las escuelas crecen las escuelas primarias crecen todos vamos por más sala de tres ahora le hemos hecho aulas todas las escuelas para a través del plan Aurora que también es una gestión así gestión tras gestión porque tenemos que cumplir porque si no no hay certificación de obra y no nos viene el dinero para la próxima etapa exacto y cumplir porque los tiempos estamos detrás de eso todo el tiempo bueno abrir una escuela es como personalmente es mejor que abrir una fábrica porque encima son sueldos del gobierno provincial más estable no puede ser todos sabemos que los sueldos provinciales yo soy empleada en la provincia también como anestesióloga siempre tenés una una seguridad y ahí hay 17 puestos de trabajo fíjate que gracias a Dios la mayoría mujeres la mayoría mujeres y esos niños que ahora son 80 los que van imagínate me imagino yo ¿dónde estarían ellos ahora? distribuyen a algunos pueblos no hay sentido de pertenencia se van a otros lados forman amistad en otros lados no me usan los clubes las plazas me las destruyen o están todo el día chateando a través del whatsapp con amistad de otros lados entonces de eso se trata abrir escuelas para que todo quede acá y como te digo como madre y gracias a Dios que de psicología conozco bastante porque en mi facultad tuvimos psicología y me apasionó la psicología el joven como te conté antes hasta los 17 años no tiene capacidades de resolver vos fíjate por qué el voto uno vota capacidad de decidir después de 18 por esa razón porque psicológicamente vos no podés decidir antes entonces tiene que estar bajo el lado de los padres antes sí, sí, sí es muy raro para mí como madre decir che, no me encanta que vayas a la mejor escuela a 120 kilómetros porque quiero que salgas con el mejor título pero tenés 12 años ¿a qué hora se va a dormir ese niño? ¿estudia? ¿qué amistades tiene? le estoy dando la tarea a un ¿cómo se llama en esta gente que que está en las escuelas de internado que se ocupa los tutores le dan tareas a los tutores para que que hagan lo que debe hacer el padre ¿me entiendes? si el nivel medio en todos los lados es suficiente pero para la persona para el desarrollo humano más que el nivel medio es importante que esté bajo la familia con la familia sí, sí, sí bueno ese es mi pensamiento crítico para algunas madres que quieren que sus hijos se vayan a otros lados si vos decís mejor colegio yo fui del colegio Miguel Cane que orgullosa estoy porque teníamos teníamos era comercial o sea imagínate ahora estoy estoy soy médica voy a decir nada que ver pero pero de balances porque tuve una buena formación de química también porque me sirvió para la facultad pero lo importante de que vos estés con tus padres a pesar de que he tenido mi adolescencia media gris porque mis padres se habían separado murió mi hermana muchas cosas pero yo estaba en la familia imagínate si este cuerpo hubiese estado en otro lado vos saltás le generás a tu hijo que salte una etapa que vuelven ya ay se la saben a todas muy acelerado no es así la vida nosotros tenemos que construir en el núcleo de familia para que todo salga bien por eso estoy en pos de la educación y para que sea mi pueblo doctora ¿qué mensaje le deja a la gente de tránsito? bueno le dejo el mensaje primero que agradecerles porque han confiado en nuestra gestión lo siento cuando salgo a la calle me mandan muchos mensajes la confianza me da fortaleza para seguir porque muchos me dicen no te hace falta o no pero lo que pasa es que yo soy muy crítica con mi pensamiento y si soy crítica me tengo que involucrar ¿no es así? ¿qué es lo que se pide? que nos involucremos más en todo nos involucrimos entonces si yo no me involucro y bueno vos decís tengo capacidades soy universitaria o sea capacidades para dirigir y captar todas las áreas las tengo por supuesto tenemos nuestra falencia somos humanos bueno no fui a la facultad de política pero te tengo que contar de que el año pasado hice una diplomatura en gobernabilidad gestión pública y dirigencia política que me recibí muy bien y aprendí mucho o sea que bueno que es la formación porque yo sentía como me gusta estudiar sentía de que si yo estoy haciendo algo responsable y con compromiso yo tengo que tener una formación de gobernabilidad miradas que me hicieron dar cuenta de que uno no es a veces lo hacemos así nomás no le de a este total no es así tenemos que saber mirar a la sociedad que tenemos que no es la misma de la Francia ni de Rollito ni de Chañarito hay que saber mirar y a través de esas miradas la escucha y así el análisis y el proyecto que uno tiene para cada cosa primero agradecerle a la sociedad por 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 haber confiado en mí les pido también que renueven esa confianza por supuesto que hay gente que no nos votó pero creo que demostramos resultados demostramos demostramos transparencia demostramos que podemos hacer crecer a nuestro pueblo y que se vienen cosas mucho mejores mucho mejores porque esto tres años menos es nuestro primer paso y siempre también cuando hablo así en una entrevista me gusta decirle a la gente que que seamos solidarios entre todos ¿qué significa eso para mí como dirigente política o intendente que usted tiene que saber que yo no tengo mala intención para nada si no me quedo en mi casa yo no estoy acá para hacer el mal a nadie o para para hacer mal las cosas tengo gracias a Dios un buen trabajo un buen pasar antes de ser intendente que me lo dio la facultad y me lo dio la facultad pública también quiero decir y esta misión que yo tengo es devolverle a todo el pueblo que ha aportado con sus impuestos para que los que vamos a las facultades públicas podamos ser alguien tener un título ¿no? entonces también es eso que me enseñó mi madre siempre me decía eso uno tiene que ser honesto porque no en todos los países del mundo vos vas a estudiar fácilmente yo tengo amigos de otros países que el padre desde que inicia su vida laboral tiene que depositarle a un banco para darle de estudio a sus hijos hablando de 20 años antes ¿no? entonces todo esto que nos da la vida en Argentina a pesar de todas las crisis que tenemos hay que valorarlo entonces quiero que sean solidarios que seamos entre todos solidarios ¿y saben de qué forma? simplemente con un buen mensaje de no criticar porque se usa el Facebook mucho para criticar sí pero también tengo una gran cantidad de gente que me escribe mensajes privados y yo recibo las críticas pero son constructivas que tienen que ser siempre desde el lado constructivo son constructivas y no me ofenden en absoluto porque me construyen a veces lo que pasa es que las críticas son porque ven cosas que no hacemos bien pero todo tiene su tiempo o a lo mejor desconocen que pensamos hacerlo claro exacto y si no lo hacemos si nos dan las posibilidades pero le dan una explicación mucha de la gente me manda mensajes vengan al otro día te espero las 10 de la mañana en mi oficina de eso se trata construir un pueblo y bueno así somos no tenemos siempre las buenas miradas de todos los vecinos pero eso es el mensaje solidario de renovación de que cuando hay normas en el municipio que hemos sacado tratar de respetarnos también me gustaría hablar a los chicos que andan con sus motos no por el tema solamente de la seguridad porque yo como anestesista he acudido a muchas cirugías de urgencia con chicos que se han caído en la moto entonces y que también hay un equipo detrás de eso público que acude y trabaja por una inconsciencia de un joven ¿no? bueno eso es una cuestión de seguridad pero sí que nos respetemos entre nosotros a veces tienen un escape libre un escape libre que no es uno son millones de escape libre que el gobierno la policía del gobierno provincial estuvo haciendo detenciones que hemos hemos rescatado 30 motos pero no lo hacemos de mala fe chicos simplemente porque hay que cumplir con las normas es una cuestión de buenas costumbres buenas costumbres hay que ser buen vecino hay que ser buen vecino eso a lo mejor vos vos sos adolescente claro o sea uno tiene derecho y tiene obligaciones pero no es que estamos desacuerdo que usted disfrute en la vida con una moto con escape libre no ¿a dónde disfrutan? sí hay muchas cosas donde se puede disfrutar hay muchas cosas yo me acuerdo te estoy hablando cuando yo tenía mis hijos chicos que nos pasamos con mi marido Luciano las madrugadas que el chiquito lloraba 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 con fiebre y la moto pasa pero para colmo de la noche todo el silencio el ruido es peor y yo decía realmente hay que ponerse en el lugar del otro bueno también le hablo a los padres de esos chicos porque todo coincide con darle la moto a un niño a un joven bueno es como te hablé al principio que el padre tiene que meter el límite cuando es no es no responsabilidad de que todos debemos cumplir en cada etapa de la vida hay responsabilidad y hay que cumplir hay que cumplirlas pasan también un poquito por ahí sinceramente nosotros agradecerle enormemente el tiempo que nos ha salido en la mañana sabemos que hablábamos con los chicos con Eduardo con Ariel es muy complicado la mañana porque siempre demanda mucho aquí en la municipalidad pero bueno agradecerle enormemente que nos ha atendido y realmente ha sido un gusto enorme para nosotros estar con usted aquí bueno muchas gracias a todos y espero que renovemos estas buenas esperanzas el 12 de mayo bueno bueno son los deseos también desde parte nuestra porque vemos lo que se hace esto yo siempre digo que cada uno lo interprete o cada candidato lo interprete como quiera pero uno viene a tránsito ve lo que se hace en tránsito y ya estamos convencidos que tienen que seguir haciéndose estas cosas tienen que seguir creciendo como lo estamos viendo así que nuevamente gracias muchas gracias Gracias.